Hola, hola, ¿qué tal amigas y amigos? Acabo de terminar una transmisión en vivo de cómo hacer un fondant sin utilizar microondas. La verdad es que está muy interesante, se los recomiendo de ver el video. Voy a dejar el link del video acá abajo en la caja de información para que ustedes lo encuentren. Es un fondant que no necesita microondas y la verdad es que esto me emociona mucho porque yo hasta ahorita, imagínense cuántos años estoy en esto, como 6 años, siempre me ha tocado trabajar con el fondant manual, o sea, he hecho en casa y bueno, siempre he necesitado el microondas y es un proceso largo, ¿no? Es un proceso largo porque hay que derretir el fondant, luego hay que colar el fondant, luego el fondant no termina del todo blanco, encontrar su consistencia, en cambio este que ya está listo para usar me parece una cosa grandiosa. Y también en el video hago la prueba de si sirve efectivamente para cubrir un pastel y también para modelar una figura, una carita en especial. Esto fue que lo hice también en la transmisión en vivo y sí funciona, está garantizado. ¿Qué más les quería decir, amigos? A ver, otra cosa más. Esta semana hemos comenzado aquí también en Arabia Saudita la... ¿Cómo le llaman la...? ¿Toque de queda? Se llama toque de queda curfew. ¿Toque de queda de 24 horas? ¿Qué significa? Que no podemos salir de la puerta de la casa para más allá no podemos salir, a no ser que sea para comprar o para la farmacia o si uno tiene una... no se tiene que ir al hospital, ¿verdad? Por ejemplo, al supermercado puede ir solamente una persona, se tiene que hacer una cita para ir al supermercado, llamar a un teléfono. Inicialmente, esta semana, como ha comenzado esta restricción así severa, esta semana todavía no se entendía muy bien qué es lo que había que hacer. Así que yo fui al supermercado, a pesar de que a mí me dijeron, llamando al teléfono, de que podía ir y comprar, no necesitaba cita. Eso fue lo que me dijeron, eso fue lo que hice. Fui al supermercado y me encuentro dos colas. Una cola era para hacer la cita, que obviamente no iban a entrar ese día, y la otra cola era para los que habían hecho cita el día anterior y que obviamente estaban en cola para entrar al supermercado. Entonces, bueno, eso. Entonces, ahora toca prácticamente ir dos veces. Una vez para la cita y otra vez, efectivamente, ya para hacer uso de su cita. Dicen que hay un número de teléfono. Yo, la verdad, es que he probado a llamar y no he tenido mucha suerte en que me respondan o el que me respondió medio mal a la información. Entonces, bueno, hay que adaptarse, ¿verdad? Hay que adaptarse y, bueno, ya veré cómo hago esta semana porque yo solamente voy una vez a la semana si es realmente necesario. Entonces, vamos a ver esta semana cómo va. Y ya, después de eso, ¿qué les digo? A ver, ya no estamos saliendo a caminar. O sea, que ustedes habrán visto los videos de acá, los blogs, dos blogs anteriores, que quizás era nuestra última salida donde filmé a un zorrito que estaba caminando. Creo que esa fue la última vez que he filmado las salidas que hacíamos al parque. Después ya no, pero hace una semana que ya no podemos salir. Así es de que no nos queda otra que hacer uso del jardín, amigos. Tenemos un jardín que no es pequeño. Será, pues, cuántos, no sé cómo se mide metros cuadrados. Será, pues, como 20 metros cuadrados. 20 es mucho, ¿no? 20 es mucho, no. Debe ser 8 metros cuadrados. Sí, 8 metros cuadrados es un rectángulo. Bueno. Y, este, ahí estamos dándole vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Y yo trato de hacer la misma cantidad de kilómetros que hacía normalmente cuando iba a caminar. Entonces, estoy ahí, prácticamente termino mareada, ¿no? Tanta vuelta y vuelta termino como un loco. Pero, cumplo con ejercitar, movilizarme, ¿no? No estar sedentaria todo el día, digamos, echada, sentada, durmiendo, comiendo. Porque sé que también eso ayuda a mi sistema inmunitario. Así es de que también les recomiendo eso a ustedes. Y, si no tienen, pues, un jardín, háganlo alrededor de una mesa, que es lo que yo antes hacía. En invierno, ya les digo, el jardín está siempre ahí. Pero en invierno aquí es frío. Y en invierno tampoco se puede ir a correr. O sea, porque hace frío. Entonces, yo lo que hacía era dar vueltas por mi mesa. Vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta por la mesa, que es esta mesa de aquí. Que ustedes ven aquí. Como ven, en esta mesa yo vuelta y vuelta y vuelta, mil vueltas. Y miren, justo ahora mi hija está corriendo. Este es el jardín, que ustedes ven al fondo. Ahorita va a pasar mi hija que está corriendo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Este es mi esposo que está caminando. Y ahí está mi hija corriendo. Y nos la pasamos así. Esto lo hice yo hoy a las... A la hora que me levanté, 8 de la mañana, 9 de la mañana. Cuando ellos, hoy día no hay colegio. Recuerden que los sábados, aquí en Arabia Saudita, es como... Perdón, los viernes es como sábado. O sea, no hay escuela. Y bueno, ellos hoy día no tienen escuela. Por eso mi esposo también está ahí tranquilo. Porque normalmente a estas horas, él en día de trabajo está trabajando aquí en la sala. Y obviamente tratamos de hacer el menor ruido posible porque ellos generalmente... Bueno, mi esposo está generalmente en teléfono, en conferencias, cosas así. Donde obviamente yo no puedo estar aspirando o batiendo, haciendo un queque a esas horas con la batidora a todo dar. Entonces, ese es el motivo. Ahorita voy a volver a salir a caminar porque yo camino dos veces al día. Ahí está, mis preciosos. Mi bello. ¡Mijito! Ya. ¿De dónde está mi hijita? Vamos a salir, amigos. Vamos a ver cómo está el ambiente por acá afuera. Ahorita también lo tengo que sacar prácticamente amarrado a mi hijo. Porque mi hijo no es un amante. Pero también está bien caliente. ¡Ah, le está bien caliente! Está bien caliente. ¿Qué es eso? Las rotas, se rota. ¿Cómo las rotas? ¿Cómo es que no se abre? Espérate, no sé. ¿Qué es lo que usas tú? No, 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 no. Con la llave, ¿no? No. Bueno, miren, aquí está. Hijito. No, no, pero no de espalda. Así, hijo, voltea. Un ratito. Ya, mi hijito. Ven, hijito, ven, ven. Miquela, hija. ¿Dónde estás? Espérate. Miquela, ahí, ahí. Haz así, hijita. Haz así tu manito, hijita. Haz, 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 haz. Haz, chócala, 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 chócala. Bueno, amigos, entonces es así como la estamos pasando dentro de la casa. ¿Ok? Ya les voy a transmitir probablemente más tarde cómo hice una pizza. Hoy día hemos almorzado pizza de atún con espinaca y la verdad es que estuvo deliciosa. Yo no me imaginé que iba a salir tan buena. Mira, este, quedó un poco, pero dije voy a hacer más porque les ha gustado. Y es utilizando harina de garbanzo. He utilizado harina de garbanzo, pero la verdad es que está súper buena. Así, pero para chuparse los dedos, como dicen, ¿no? Pero aquí la tengo, miren, les voy a mostrar. Quedó un pedazo. Más tarde voy a hacer otra y esta vez sí la voy a grabar. Ahora no la grabé porque hemos almorzado tarde. Miren la pizza. Ahí está. Pizza de atún, queso mozzarella, espinaca, es eso verde y, bueno, la masa está hecha con harina de garbanzo. Deliciosa. No se siente el sabor a garbanzo, nada. Está súper fácil, aparte. Ustedes saben que a mí no me gustan las cosas complicadas. O sea, yo para la cocina, si es así, por ejemplo, ustedes, no sé, la comida peruana es rica, ok, es muy rica, pero para mí es muy trabajosa. Mi mamá cuando cocina puede estar ahí horas, tres, dos horas, cuatro horas, mi abuelita más. Claro, sale todo delicioso en su punto, pero yo a veces de ese tiempo no dispongo. Entonces, yo tengo que hacerlo así rápido. Generalmente mis cosas son a lo loco, pero funcionan. Entonces, por eso se las voy a compartir, porque la verdad es que ha funcionado. Nos vemos en un ratito, amigos. Me voy a caminar. Corre, 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 hijo, corre. Corre, corre, falta. Ya, corre, corre. No te pares y no te cuento más. Tienen que correr al menos. Lo ideal sería una hora, pero se está corriendo 45 minutos porque es un flojo. No, pero a nada. Sí, ya completaron. Corre, ¿por qué paraste? Ya pasaron por el día. Todavía, todavía, falta dos minutos. No, ¿cómo? ¿Cuánto? Uno. ¿Cuánto tiempo has corrido, hija? ¿Cuánto has corrido? ¿Cuánto es en tiempo? Cuarenta minutos. Cuarenta minutos, ya, está bien. ¿Cuánto se va a hacer? Las cinco y... ¡Cuánto! Ya, estiramiento. Estiramiento, estrecho. No, 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 estiramiento. Solo hace esto, usted. Estiramiento, solo hace esto. Dóblate. Más abajo, dobles, no dobles tus rodillas. Straight, las rodillas. The knee straight. Ya, toca, toca tus brazos. Más, 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 ya. Stop. No me importa. No me importa. Ya, el último. Mira otra manita, ya, muy bien. Ahora, este último, ya, hijito. Mira. Follow me, follow me. Sígueme. Al otro lado. Al otro lado. Ahora esto, el último. Haz esto. Ya. Que acá jale. Eso. El otro pie. El otro pie. Ten, dos, tres. Casi me tumbas. Ya, el otro pie. Y ahora sí. Para atrás, el último. Ya. Eso es. Muy bien, hijita. Hola, amigo. Les voy a compartir una receta de una pizza de masa. La masa va a ser de garbanzo y va a ser rellena de aturo y mozarella. Vamos a ver cuando el queso se comienza a dorar. Como pueden apreciar aquí. Cuando el queso se comienza a dorar es cuando ya está lista la pizza. ¿Ok? Entonces ahora, vamos a apagar aquí. Vamos a partir un poquitito. Para que ustedes vean cómo es por dentro. ¿Quieres un pedacito? Sí. Sacarlo para que ustedes puedan ver. No tengo ahorita mi espátula. Hijo, pero tienes que darme una servilleta. Ok. Ok. Ay, ya. Estoy haciendo acá. Miren el queso, cómo se... Tráeme una servilleta para que la pruebes. Ok. ¿Ya? Acá, acá. A ver acá y comen acá. Te la pongo acá y te la llevo. ¿Cómo, amigos? Le doy poquito porque en realidad ya comió la otra, la que hice en la tarde. No, no apretes. Lleva, lleva, lleva. Vamos a sacar. Ya lleva, llévate, hijo, llévate. Vamos a probar. Quiero probar aquí. Está caliente. Fíjese que a pesar de que la echamos tipo mojada, este, no se pega al papel. O sea, no queda... Miren, la voy a levantar todavía por acá. Miren. Miren cómo se... Miren, se despega bien. ¿Se ve? ¿Cómo se despega bien? Ustedes han visto, acaba de salir del horno. Está suavecita. Bien suavecita. Miren qué pancito. Miren, miren. Buenísimo. Bueno, amigos. Espero que les haya gustado, que les sirva. Lo mejor es que es sin gluten. Bien, para todas las personas que no pueden comer harina normal, esta es una opción. Harina de garbanzo. Besitos. Cuídense mucho. Suscríbanse si les gustó. Chao, amigos. Chao. Ay, me quedo con la pizza. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya está listo. Ok. Y ya está listo. Y ahora esta la otra. Y ya está listo. Ok. Estas son las dos cebollas de banana. Te voy a cortar para que puedas ver cómo se ve dentro. Y ya está listo. Y ya está listo. ¡Hasta listo! ¿Sí? ¡Ay! ¡Mmm! ¡Hm! Muy bien. Ok, eso es todo, ¿bien? Preparativo, de repente preparo una comida especial, algo rico, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustan mucho, me gustan las sopas, me gustan las menestras, para mí esas son comidas especiales en realidad, pero también quizás haga algún pastelito para mí, aunque como vieron en el video salieron dos pasteles de banana, esos pasteles de banana los he hecho ayer o anteayer, ayer creo, y entonces todavía tengo uno entero en el frigider, entonces no sé si vuelva a ser otro porque primero hay que acabar lo ese, pero bueno, gracias de nuevo, cuídense mucho, no hay que perder la fe, yo sé que parece que está complicado y parece de que no se ve la luz al final del túnel todavía, ¿verdad? Se ve como lejos o no se ve directamente, ¿no? Pero todo va a pasar, todo va a pasar, tengan fe, por favor no la pierdan, nos vemos en un próximo video, besitos, bendiciones, chao amigos, chao.